Te la voy a dedicar, eh, chécate ¿Qué tienes que hacer si quieres ganar? Ver el mapa, ve Si tú quieres ganar Tienes que ver el mapa Ve el mapa, ve el mapa, ve el mapa Yo te puedo carrear Ve el mapa Ve el mapa, ve el mapa, ve el mapa Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa ¡Soy el mapa! Ok, ya más o menos agarré la letra Vamos a hacerla sin... Si tú, si tú maestro quieres llegar Si tú quieres carrear Ve el mapa Ve el mapa, ve el mapa, ve el mapa Si tu equipo quieres ayudar Si tú ya no quieres perder Ve el mapa Ve el mapa, ve el mapa Ve el mapa, ve el mapa Ve el mapa, ve el mapa Es gratis Me adelanté un poquito, güey Pero pues le estoy echando ganas También dame chance